¿Qué puedes esperar si a mi me da asco la mitad de la humanidad? Invierno mental, no llores cuando me pierdas, esta generación está en la puta mierda Llego a casa, hola mamá, prepara por favor que es lo que me para cenar Luego un chupito de hierbas con papá, llega Robert con los niños y así se está genial Ni putas ni champán, esto es la mancha, aquí albañiles y vendimia de barrancha Las mismas caras, everyday vida de pueblo, donde gente pierde todo por cuidar su ego Auténtico hater, sociopata, de vuelta atrás con el boom bap mi opera Ne es un dorma como Giacomo Puccini, Benny Bidi Pinchi, vi pa' la música Mi escritura es jeroglífica, por la teta que mamé, mis satélites en órbita Más de mil cámaras que nos vigilan, knack knack, heaven's door como Bob Dylan Dedico cada línea para los que me dejaron, mis tía y mis abuelos aquí nos olvidamos El frío es incansable, wintertime, hey yo, check it out, men, si sabes lo que hay Chicos listos como Flanagan, mima sus pies, no calzan cualquier mierda, odian a sus ex Métete tu paz y amor por donde te quepa, aquí es One Love a los que representan Clásico como ropa fila, que el fin del mundo nos coja bailando Estaba por mi cincuenta, por ella mato Llamarme como a Dustin Hoffman, el graduado, what a thing about Y se me sale la papita, vital como el cine de Kusturika Tú todo vale mami, enciéndeme una vela que en la guerra no se sabe Por la carrera de sus medias yo me despizaba Y no me importaba una mierda nada Poemas de Neruda, las fotos de ella desnuda Deja de mirar a Jesus para ver si te saluda, zorra Estaba mejor con mi Warman en el parque, fumando chocolate Juntando unos pavos para vino con mis homies Y sin que nadie me cansase Welcome to my winter time Es un robo alemón Welcome to my winter time Nunca salemos Welcome to my winter time Stanford Dramis Welcome to my winter time Ya, ya, it's honey one Life is a sound We are the champions, the champions Yeah, listen to sound We are the number ones, the number ones Yeah, for the people them We have to be a little stronger Holding on the top dog You will be warm To miss the storm On CB bomb Giving you the bomb Big up to talk strong Shoulder You Right We are theriver That slapping So The нужно To your unto that And To your Who Is To his Tell te Y Gracias.